Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Enigma. Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Enigma. Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Enigma. Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Y este es el nuevo ritmo de tu mundo, Enigma.